¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Flores, soy el director de la empresa Arquería Tradicional. Este es su canal de videos de arquería. El día de hoy vamos a resolver una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho es acerca de la historia de la arquería o la referencia de cómo ha evolucionado a partir de su nacimiento. En realidad no tenemos ni idea de qué antigüedad tiene la arquería en el mundo porque no hemos encontrado vestigios suficientes. Los expertos no han encontrado vestigios suficientes como para determinar una edad cuantitativa del inicio de la arquería en el mundo. Siendo los primeros arcos de madera un elemento biológico que se descompone, ha sido muy difícil que se conserven vestigios, pedazos de arcos que tengan más allá de 10.000 años. El registro más antiguo que se tiene es de 10.000 y algunas partes que suponen que son de arcos que son un poco más antiguos, pero el único arco, digamos, completo que se tiene en registro es en Noruega, en la zona nórdica pues, y corresponde a 10.000 años de antigüedad aproximadamente. Así que hace 10.000 años de antigüedad ya existía una tecnología bien cimentada de cómo fabricar arcos de alta potencia. Para allá atrás lo único que tenemos son las maravillosas pinturas que existen en Egipto, en muchas regiones de África y en Europa, de cuevas donde se ven escenas de cacería, de indígenas o naturales de aquella época, cazando todo tipo de animales, y que tienen una antigüedad datada entre 30.000 y 45.000 años. O sea, la arquería tiene un mínimo de 50.000 años y si somos un poco lógicos con respecto a la evolución humana, podríamos deducir que tiene casi 100.000 años, posiblemente la arquería. ¿Cómo surgió? Lo ignoramos por completo, no tenemos ningún prestigio, no tenemos ninguna prueba, no tenemos nada que indique algo que nos pueda decir cómo fue que surgió. Lo que sí se sabe y se supone, y parece lógico, es que lo primero que surgió fue el lanzador o atlat que decimos en México, donde un palo apoya a otro palo para aventarlo más fuerte, simplemente hace un efecto de palanca y aumenta la fuerza y la potencia de alcance de la flecha. Después de eso, alguien en algún momento descubrió que si se amarraban una cuerda de las dos puntas de un palo, esto daba una elasticidad y un regreso a la cuerda que podría lanzar una flecha. A partir de ahí, la historia del hombre cambió. Como todos sabemos, la evolución del hombre ha estado basada primero en el descubrimiento del fuego y segundo en el uso de herramientas. Y cuando el hombre descubre la herramienta perfecta para cacería, que es el arco, en ese momento tiene más facilidad de ser proveedor para sus congéneres y de inmediato surge lo que llamamos las sociedades. Gracias al fuego y gracias a las herramientas, entre ellas el arco y la flecha. El arco y la flecha han sido de vital importancia en la arquería tradicional, en la historia de la humanidad, porque han sido los que han hecho posibles que se provea más fácilmente a los niños, a las madres de comida y esto hace que se puedan reproducir con más facilidad, que haya menos muertes en las tribus, que se puedan asentar en ciudades, poblaciones más seguras. Y esto dio un patadón brutal a la evolución de la humanidad. El arco y la flecha. ¿Cómo fue la evolución? Pues se empezó con arcos de maderas endémicas de los árboles que existían en ese momento, que obviamente, por pura lógica, podemos suponer que fue a prueba y error. Y hasta que encontraron una madera adecuada que se estiraba bien, no se rompía tan fácilmente y tenía un regreso fuerte. Esto es, encontraron las maderas fibrosas. Las maderas fibrosas hicieron el milagro de la recuperación en el doblez, elasticidad y compresión del arco. Este es un ejemplo de un tipo de arco de aquella época, tal vez desde hace 50.000 años, que no es más que un pedazo de rama, tallado y tallado y retallado, seguramente con herramientas de sílex, o de obsidiana, raspado y raspado, hasta que fue dando las difuminaciones perfectas de los ángulos del centro a la orilla, en los dos sentidos, como pueden ver, se adelgaza. Este es todo el secreto de los arcos, que de más grueso va a más delgado. Esto va a hacer que la compresión y la densidad, cuando tú jales, la rama va a doblar primero de esta parte, y después, cuando jales un poco más, va a doblar de esta parte, y finalmente, cuando jales más, va a doblar de esta parte. Esto es, como está adelgazado, se va a repartir la fuerza en toda la rama, esto va a hacer que el arco no se rompa, y tenga un poder de regreso, o sea, la madera va a buscar su forma original, regresando la cuerda de manera violenta. Esto fue lo que empujó la flecha. Ya después, el descubrimiento de que si le ponías plumas, iba a volar estable, y que si le ponías una punta de piedra afilada, podría penetrar más fácilmente a la cacería, fue lo que completó todo el ciclo de la maravilla de la arquería y la cacería. Esto es un recuerdo maravilloso de la increíble capacidad del hombre de supervivencia y de transformación. Después de este arco, ya con los años, se fue superando poco a poco la calidad de los arcos, y ya pasamos a esto. Cuando el hombre tuvo la capacidad de fabricar los arcos con mayor facilidad, entonces empezó a adorar sus herramientas y las empezó a adornar. El hecho de que adornen los arcos quiere decir que le tenían cariño. ¿Por qué? Pues porque era tu arma. Era tu arma perfecta para poder tener el sustento de tus familias y en un momento dado, en caso de agresión, un arma de defensa. Este arco, por ejemplo, es un ejemplo de arco primitivo, pero ya más moderno, copiado de los arcos de los indígenas norteamericanos, los apaches, que ya hace 4.000 años adornaban perfectamente bien sus arcos. Después pasamos a esto, la evolución de los arcos a el tamaño y la potencia. Esto es, estos arcos tienen una potencia de alrededor de entre 30 y 40 libras. De repente, ya hace 2.000 años, 2.500 años, empezó a haber arcos de potencias hasta 70, 80 libras. como este que está aquí. Este es laminado, pero en realidad eran de una sola pieza. Se fabricaban regularmente de tejo o de fresno, raramente también de encino o roble y alcanzaban potencias grandes porque aumentaron el tamaño. estos arcos medían más o menos 1.50 estos arcos de 1.80 a 2 metros. Esto los dio mayor potencia, buscaron un mejor agarre, buscaron tener una facilidad para poder empuñar el arco y para poder colocar el tiro y la manufactura creció en gran medida gracias a la especialización de la arquería que les dio el tener acceso a muchos más materiales y a mucha más información. De pronto, hace 5.000 años, los asiáticos europeos encuentran, diseñan, inventan lo que fue el parteaguas en toda la historia de la arquería que fue el arco compuesto. Se cree, no se sabe exactamente, pero se cree que esto nació en las estepas de Hungría, en Transilvania, toda esa zona, Mongolia, el encontrar cómo pegar materiales para poder hacer que el arco fuera más resistente, más potente y más corto. Este arco, por ejemplo, el tipo asirio, que es lo mismo que el mongólico, todos allá son fabricados de la misma manera, tienen madera en medio, tienen tendón de animal encima y cuerno por debajo. El cuerno le daba la elasticidad suficiente y el poder de compresión para que aguantara el regreso y el tendón que se le ponía encima a la madera, le ponían muchas capas de tendones, hacía que el arco tuviera elasticidad y no se rompiera. Y al mismo tiempo, los materiales, al estar bien pegados, se pegaban durante meses, hacían que tuviera la necesidad de recuperarse. Esto le dio al arco una tensión brutal y lograron hacerlos más chicos para poder tirar a caballo, que fueran más portables y tuvieran la potencia de los grandes. Esta fue la primera maravilla que sucedió en la fabricación de la arquería tradicional. Después vinieron ya arcos como estos, ya no tenían que ser amarrados como este, las puntas, sino se empezaron a hacer ya laminadas las puntas. Arcos como este se han encontrado en China, que se cree que es de fabricación escita, pero se encontró en China uno, que está laminado en lugar de amarrado. Estos arcos ya fueron una evolución grande y fueron aprovechados por muchos pueblos como los romanos, los griegos y un montón más, que como se imaginara ya era un comercio fáctico y necesario. Se empezaron a intercambiar las armas y se las copiaron y todo el mundo ya hacía lo mismo. De ahí ya brincamos hasta el siglo XX, donde estos arcos fueron los reyes durante todos esos siglos y en el siglo XX un par de genios en Estados Unidos diseñaron la forma de laminar algo que fuera el sustituto del cuerno para que el arco no se rompiera y tuviera tensión y encontraron la fibra de vidrio. Entonces, diseñaron arcos como este donde ponen láminas delgadas de madera en este caso MAPLE que es lo más conveniente y ponerle fibra de vidrio por encima delgada y fibra de vidrio por abajo delgada. Esto hacía que el arco ya no se rompiera de ninguna forma y tuviera una tensión y un regreso tremendos. El descubrimiento de este laminado hizo que toda la arquería evolucionara en un instante y miles de fabricantes empezaron a hacerlo así. Esto le dio una durabilidad de 20 veces la que tenían los anteriores y una potencia extraordinaria sin que se perdiera su calidad. Finalmente la evolución recayó ya después por ahí de los años 50 en estas maravillas que son desarmables. Encontraron que podían ser las ramas laminadas igual que estos arcos pero para que no estorbaran mucho los podían desarmar construyendo un centro fuerte y poderoso y atornillar las ramas para que se pudieran quitar y poner fácilmente. Así sería mucho más portable. Esto ya dio un salto evolutivo al grado de que ya el hombre no necesita ir de cacería más hace un siglo o dos siglos. Ya puede comprar su pollo en la pollería, su jabalí en la carnicería, pero se empezó a crear el deporte de la arquería. en Mongolia la arquería es un deporte desde hace cuatro siglos o más. En América apenas el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, se empezó a pensar como un deporte, como tiro al blanco en lugar de nada más de cacería. Ahora ha evolucionado al grado de que el 95% de la arquería es un deporte y el 5% está dedicado a la cacería. Este tipo de arcos son los más convenientes para tirar amateos o profesionalmente por la comodidad de la portación. Después llegaron los ingenieros e inventaron unos monstruos Frankenstein llenos de tornillos y poleas para aumentar la potencia y todo y mucha gente se dejó ir con la idea de la maquinaria y la potencia en un rollo más bélico de guerra que deportivo o que tradicional. Nosotros siempre hemos peleado en contra de eso porque amamos la tradición. Ya probamos mucho tiempo con los arcos de poleas mecánicos y siempre hay que estarle ajustando un tornillito, ajustando aquello, cambiándole los cables. En cambio, si tienes uno como este no tienes más que un palo y una cuerda. No hay tornillos, no hay nada de qué preocuparse, le subes la cuerda, tomas tus flechas y te vas a tirar. Te olvidas de todo. La hermosura de la tradición tiene más que ver con un espíritu de aventura y con un espíritu salvaje que todavía poseemos y que está intrínseco en las células de todos los seres humanos. Aún así, con todo lo que acabo de decir de la evolución de la arquería quiero decir algo muy claro, lo quiero repetir una vez más. No es el arco, es el arquero. Puedes tener un arco de un solo pedazo de palo o puedes tener el arco más caro que te encuentres y aún así el arquero va a ser el ibis. Así que no es el arco, es el arquero. Felices flechas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!